...de camas por persona o habitante que sea promocional y que garantice ese derecho a la salud, que haya esos X quirófanos, que haya una serie de prestaciones asistenciales fundamentales para que las personas, cualquiera que sea la enfermedad que tengan, puedan ser asistidas. Y sobre todo, con un trasfondo que es fundamental, la lista de espera. Si la lista de espera no es respetada en las condiciones mínimas afectables, la condición de la persona enferma empeora notoriamente. Hasta el punto de que en este momento hay un decreto del Ministerio de Sanidad del mes de agosto, en el que fijan los plazos de la lista de espera para las intervenciones quirúrgicas más graves, que son 180 días, para otras no, y yo creo que ya en Cataluña esos plazos no se están cumpliendo. Pese a que ese real decreto, ese real decreto único porque es importante. Tiene una disposición al final que es el sistema de cohesión nacional, el sistema nacional de salud. Por tanto, no es algo que pueda aplicar o interpretar a su antojo en el gobierno autonómico de turno, sino que es aplicación obligatoria para todas las comunidades autónomas y por tanto también para Cataluña. Y ya lo está incumpliendo, porque tenía un plazo de seis meses para adoptar las disposiciones pertinentes, han transcurrido los seis meses y no han adoptado ninguna disposición para hacer efectivo ese plazo de espera de 180 días, que era para determinadas operaciones importantes. Yo creo que, por tanto, estamos ante una situación crítica. Yo estos días, hace días que me pregunto, ¿qué más podemos hacer para defender el derecho a la salud frente a nuestros gobernantes? El Conseller de Salud, que como saben ustedes, ha estado compatibilizando durante un año actividades públicas y actividades privadas con absoluta impunidad y sin que nadie le haya pedido responsabilidades por ello, ni ha continuado en su cargo el señor Estefraz Domérez, que se llama, presidente del ICS. Y luego hay otros que han pedido también de la llamada Unión Catalana de Hospitales, la USP, que son tanto el Conseller de Salud como el vicepresidente del ICS, como la Secretaria General del Departamento de Salud, como el Director General del Servicio Catalano de la Salud, es decir, que hubo una especie de desembarco en la sanidad pública de personas que estaban desarrollando actividades en una patronal sanitaria privada que era la más importante y la más explotada en Cataluña. Entonces, el grupo de personas pasó de gestionar la sanidad privada a gestionar la sanidad pública. Por la consecuencia de que todos estamos bien. Por la consecuencia de que todos estamos bien. Por lo tanto, tampoco hay que asombrarse. La trayectoria profesional de todos ellos conduce a pensar que realmente había un proyecto, más allá del déficit, más allá de la crisis económica, etc., había un proyecto perfectamente perqueñado en el Gobierno de Cataluña, y en su presidente, y en el Consejo de Salud, para ir llevando a cabo un lento proceso de desguazamiento del Servicio Público de Salud y de un proceso paralelo de privatización de los centros hospitalarios públicos, empezando por los grandes ocho hospitales del Pélix. Yo creo que, por tanto, estamos en una situación que es preocupante, es muy preocupante, porque estamos salvaguardando un derecho sin el cual no hay condición democrática, no hay calidad de vida, no hay dignidad humana, y por tanto están poniendo en riesgo los fundamentos de la propia condición humana y los fundamentos de la propia solidaridad democrática. Ante todo esto, yo he pensado en una iniciativa que llevo pensando algún tiempo, y que hoy es la primera vez que la comento públicamente, todo se ha dicho, porque yo creo que era bien indicado para hacerlo, como oferta o como ofrecimiento, y también un tipo como homenaje, al refuerzo que ustedes están llevando a cabo aquí desde hace tanto tiempo, hace más de tres meses ya, ¿no? Sí, 105 días. 105 días, o sea, más de tres meses. Y yo pienso que hay muchas maneras de actuar, hay muchas maneras de actuar. Hay algunas maneras que pueden ser presentar denuncias concretas, en casos concretos, ante los cuadros de tribunales, yo soy, creo que eso habría que estudiar algo mejor, y en la fórmula he citado para no ser, para no resultar de alguna manera sustante en el ejercicio de la acción penal ante un juez de tribunal, pero resulta que no lo admite, o que entiende que no llega el problema de ver la alcance y la categoría que debe tener para estar imputado en el Código Penal. Pero de repente me encontré, de repente me encontré, con que había un artículo del Código Penal, que es el 542, que sancionaba a las autoridades y funcionarios que impidan el ejercicio, dice, de otros derechos cívicos. Está dentro del capítulo de lo que se llaman delitos contra los derechos constitucionales. El concepto de derechos cívicos no está probablemente en la Constitución, pero hay una amplísima interpretación y doctrina legal que establece que el del concepto de derechos cívicos, es un concepto amplio, abarca, desde los derechos, podríamos llamar más políticos, de derechos de libertad, de asociación, de expresión, de simitación, de huelga, etc., de reunión, de manifestación, etc., más los derechos llamados sociales, económicos, culturales, entre los cuales, como la un circular que tiene derecho a la sanación. Y prueba de ello es que ese artículo que estaba ahí está prácticamente olvidado, hasta el punto de que, según mi información, y he procurado ahondar en esa investigación, solo se ha aplicado una vez, una vez, un proyecto del Código Penal. Claro, las razones que han aplicado en un proyecto del Código Penal cuantas veces sean necesarios y ningún tipo de compasión, pero bueno, ese artículo no se ha aplicado nunca, y sin embargo, es algo que choca, porque tenemos, en efecto, un Estado democrático, y hay derechos cívicos, primero él urea, por ejemplo, la obstaculización del ejercicio del derecho de reunión como manifestación, la obstaculización, por ejemplo, del derecho de huelga, pero luego hay una clánsula general, podemos llamarla residual, que dice, y los demás derechos cívicos, y no mencionar cuáles. Yo creo que entre esos derechos cívicos se ocupa un poder de relieve que el derecho a la sanación. Por eso yo planteé ahí que no es nada desmesurado, ni nada desproporcionado, que en un momento determinado se pueda plantear la posibilidad de acudir a un juez de tribunal, lo ha dejado cargándose de datos, cargándose de razón, y teniendo un serio fundamento, para plantear que lo que está haciendo el Gobierno de Cataluña, y particularmente la Consejería de Salud, es lesionar e impedir el ejercicio de un derecho cívico fundamental, como es el derecho a la salud. Porque se está perjudicando abiertamente. Yo creo que esta es una línea de acción en la que ya veremos cómo desembocamos entre todos, estudiando, trabajando juntos, y tengo que decirlo, yo estoy trabajando con muchos grupos juntos, estoy trabajando con el PEUS, con la sanidad pública, pero también estoy trabajando con grupos de jóvenes del 15M y de democracia real ya, porque estamos todos preocupados por esta problemática y con ganas de encontrar algunas salidas legales que vayan más allá de la protesta. Pero en el camino me he encontrado que hay otro nivel de reacción para poner en relieve ante las autoridades sanitarias el estopicio que están haciendo con las medidas que van aportando cada vez mayor, de restricciones, de privaciones y de derechos de toda clase en el ámbito sanitario. Y esto es lo que yo quería, como novedad y como ejercimiento, a ustedes, darles la oportunidad de ver si lo quieren hacer o no, porque me parece que es importante. Yo creo que es evidente que aquí no se prepara con el fin del silencio, la prueba es esa multitud de personas que va hoy aquí, y por tanto, aparte de los vídeos que he visto, bueno, las redes por donde circulan su convocatoria, su presencia aquí y el encierro del cap de Marina de Belviche, es evidente que es un hecho público y notorio y está ya, y a partir de hoy está ahí mucho en Madrid. Pero con independencia de esto, yo lo que quería decir es que hay que votar también otros días, creo que ya veríamos el resultado. Yo creo, y así lo he entendido, que con independencia de que este cap tenga unos directores gerentes o responsables administrativos concretos, que no sé exactamente cuáles son, pero los privados y públicos que tenían diferentes empresas para dedicarse a esto, no sé si se dedica todo el tiempo, se dedica también compatiblemente con otras actividades. Entonces, yo pienso que me parecía que era una forma de ejercer esa ciudadanía democrática a la que hubiera pedido y convertirnos todos en ciudadanos, sujetos de derechos que los ejercemos públicamente ante la autoridad que desconocen nuestros derechos. Dice así, al presidente del Cataral de la Salud, ahí están yendo datos personales de cada uno, La Ley Estatal 4.2001, de 12 de noviembre, regula el derecho de petición que se encuentra reconocido como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución. El ejercicio de este derecho, como se expresa en el presente escrito, entronca de manera adecuada con las tendencias mayoritarias que proclaman una mayor participación de los ciudadanos y de los grupos en que se integran en la cosa pública, una mayor implicación en las estructuras institucionales sobre las que se asienta nuestro Estado social y democrático de derecho. Los destinatarios de la petición, como se describe en la ley, pueden ser cualquier poder público o autoridad, incluyendo los diferentes poderes así como todas las administraciones públicas existentes. Las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una información o expresar, como dice el artículo 3 de dicha ley, solicitudes, quejas o sugerencias. Su objeto, por tanto, se caracteriza por su amplitud y está referido a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular. Según el artículo 4.1 de dicha ley, las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carácter electrónico, que permita acreditar su autenticidad e incluirán necesariamente la identidad del solicitante, la nacionalidad, si la tuviera, e incluirán y el lugar y el medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición. Y, finalmente, el artículo 6.2 establece que la administración, institución pública o autoridad que reciba una petición acusará al recibo de la misma y lo comunicará al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción. Con lo cual, estamos imponiendo ya una obligación de cumplir un plazo que, naturalmente, está la nueva anterior. Con la regla dispuesta en el artículo 11 de esa misma ley del 2001, una vez admitida a trámite una petición, la autoridad o un órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar de la fecha de la presentación en el correspondiente registro. Asimismo, podrá, si así lo considera necesario, convocar a los peticionarios a una audiencia especial. Y cuando la petición se estime fundada la autoridad u órgano competente para conocer de ella, vendrá obligado a atenderla y adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general. La reclamación está fundada, además, en lo dispuesto en la Ley Autonómica 26-2010 de 13 de agosto, en que se reconoce con carácter general el derecho de los ciudadanos de Cataluña a plantear, ha entrecomillado el texto porque corresponde a un artículo de la ley, a plantear sugerencias y quejas sobre el funcionamiento de la actividad administrativa, a presentar solicitudes, comunicaciones y demás documentos y a algo muy importante y a una información veraz y de calidad, particularmente respecto de las administraciones, sobre la propia organización y las políticas públicas que lleven a cabo. Entre otras, las políticas sanitarias. Añadiendo que las administraciones públicas de Cataluña deben garantizar en su actuación el ejercicio y la efectividad de los derechos de los ciudadanos, cualquiera que sea el medio de relación. Y continúo, y dado que en el presente escrito está relacionado con las responsabilidades y competencias de las administraciones públicas de Cataluña en el ámbito de la sanidad pública, entendemos de aplicación el fundamento de nuestro escrito lo dispuesto en la Ley General de Sanidad, la que impulsó el malogrado Ernest Lluc de 1986 y la Ley Catalana de Ordenación Sanitaria de 1990. En la primera, la Ley Lluc, como se ha conocido, se conocerá siempre en memoria suya, en la primera se reconoce el derecho a la información sobre los servicios sanitarios a que se pueda acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso. Y en la segunda, en la Ley Catalana de Ordenación Sanitaria, se dice que cuando cualquier usuario del Servicio Catalán de la Salud crea objetivamente que sus derechos han sido vulnerados o agredidos en la asistencia que ha recibido o querría recibir del Servicio Catalán de la Salud, puede hacer la oportuna denuncia a la unidad de admisiones y atención al usuario de cada región sanitaria expotrá al efecto. Como es evidente, el relato que va a exponerse, que es lo que ahora explicaré, está en directa relación con los graves perjuicios al derecho a la salud que está produciéndose en Cataluña a consecuencia de las drásticas medidas de la Salud. A las escuelas que está produciendo la salud de la Salud. ¡Hey,